Música Lo sé que perdí todo Por adentro quebrado Ya no entiendo que pasó De repente afuera llovió Fuiste todo lo ideal Casi como mi mitad Encerrado en mi soledad No me siento igual 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 Me siento igual No me siento igual No me siento igual No me siento igual Música Lo sé que perdí todo Por adentro quebrado Ya no entiendo qué pasó De repente afuera llovió Fuiste todo lo ideal Casi como mi mitad Encerrado en mi soledad No me siento igual No me siento igual No me siento igual No me siento igual No me siento igual